a ver qué tipo de máquina podría hacer esta música está más sobre explotadísima casi rompo todo música perfecta para este tipo de cosas qué haces matías qué haces sale aquí pues después tengo otro mecanismo ahora que la tengo que desactivar un poco no sé qué máquina va a pasar pero no sé si activo esto no sé qué máquina va a pasar esto y pongo una antorcha acá y después hago así no sé si no no Do 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 diez ¡Bubble Pops! Muy bien, y ahora el bloque de slime. ¡Bubble Pops! 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 Bien. Pops. 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 ¿Qué es eso? 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 Esto mejor lo saco. Voy a hacer como una especie de... ¡Ah! Un lanzador de fuegos artificiales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vos qué vas a hacer? ¿Qué es eso? No sé, voy a venir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a usar los fuegos... Los fuegos artificiales máximos. Bueno, ya tengo mi máquina hecha. o una pancha, para, para bien ya la tengo hecha, la voy a poner a la antorcha y todo eso, para que se oye ya no se que hacer bueno yo hice un lanzador de fuegos artificiales bastante bueno, con una temática con una temática china porque los chinos inventan cada cosa bien, como estas ahí parejo para, ahí ya no hay Bueno, ahora no me escucha, voy a pausar el video, tengo preparado acá una trampa increíble que para él, ese no se le espera, me ha desmoteo. ¿Dónde estás? Voy a pausar el video y en breve regresamos. Mira, ahí quedó. Sí, está guardando todo. A ver, voy a poner... Sí, está guardando. Esto es todo lo que hiciste, ¿no? Entonces... Sí, no se me va a correr otra cosa. ¿Querés probar mi lanzadera de fuegos artificiales bastante buena y bien hecha? Mira, vení acá. Abajo. Mira, de acá tiene... Y le das a esta palanca. ¿Cómo sabía que iba a hacer esto? Me quedo ahí. ¿Será yo todo? Ay, Dios. Este video va a ser el mejor de mi cara.